Es increíble, pero realmente es increíble que en este tiempo todavía sigamos creyendo que la diabetes es hereditaria y que las pastillas son para toda la vida y que usted va a tener complicaciones porque si no toma los medicamentos va a llegar a tener complicaciones y no es justo que todavía la gente siga pensando que las complicaciones tiene que vivirlas con o sin pastillas, pero algún rato va a llegar. La diabetes hoy por hoy se sabe que se puede revertir, se puede dejar de usar medicamentos y sobre todo detener la ceguera, la amputación del pie, detener la insuficiencia renal, la neuropatía diabética o un posible infarto, que es la manera más común con la que fallecen la mayoría de pacientes diabéticos si viven el tiempo necesario con la enfermedad. Hoy se sabe que la diabetes no es hereditaria. A ver, les hago un ejemplo. Se han seguido a gemelas idénticas, ahí ustedes ven las fotos, gemelas idénticas homocigóticas que tienen los genes exactamente iguales. Si la bendita diabetes fuera hereditaria, mientras les hacen los seguimientos a estas nenas, gemelas que ahí ustedes ven tienen entre 5 o 6 años, luego les hacen un seguimiento cuando tienen 30 años y miren la foto. Una es gorda, obesa, diabética, hipertensa y la otra, delgada, no tiene ninguna enfermedad ni toma medicación. ¿Dónde está la herencia? Hoy se conoce que los hábitos inclusive afectan a los genes, le hacen una metilación o acetilación, apagan o prenden genes. Entonces, si vamos desde la idea que la diabetes me la hago yo más que los genes, entonces, ¿por qué no se trata la diabetes con hábitos más que con medicación, hombre? La gente tiene una funda. Si sabemos que la diabetes tiene que ver con los hábitos, con ejercicio, con alimentación y hoy vamos a ver eso, ¿por qué no enfocamos a cambios de hábitos, a cambios de estilo de vida? ¿Quieren ver la evidencia y lo que dice la ciencia no lo digo yo? Vamos a ver, quiero que vean el primer estudio. Miren, este es un estudio que se hizo en estudiantes. A un grupo de estudiantes les dieron esto. A los estudiantes en la dieta les dieron alta cantidad de grasas, es un estudio de medicina interna, les dieron grandes cantidades de grasa, aceite de oliva, mantequilla, mayonesa con yema de huevo y más o menos un contenido de 20% de grasa. A otro grupo de estudiantes les dieron agua con azúcar y esperaron a ver qué pasa con la glucosa y qué pasa con la insulina, que ya vamos a ver en este cuadro cómo trabajan. Pero creo que vean este estudio y quiero que vean este cuadro, sobre todo mis amigos ketosos o los que dicen que están en una dieta keto porque la dieta keto me curó la diabetes. A ver, primero la diabetes no se cura. La diabetes puede revertir o puede haber una remisión y dejar de usar medicamentos porque no es genética, tiene que ver con los hábitos. La dieta keto revierte la diabetes porque usted dejó de comer alimentos que produzcan glucosa, no porque se mejoró internamente la resistencia a la insulina. ¿Qué pasó con estos chicos que estaban en una absurda dieta keto? Y en cambio a otros que les dieron agua con azúcar. Miren, vamos a ver este cuadro. Miren, ustedes pueden ver, las líneas de abajo, la que está entrecortada y la que está contina, fueron de los chicos que tomaron agua con azúcar. Miren cómo la glucosa no sube tanto, hasta 120. Pero miren, los que consumieron yema de huevo, aceite de oliva, mantequilla y crema, miren cómo sube a 220, de 200 a 220 la glucosa. Pero doctor, a mí mi médico me prohibió las uvas, me prohibió la sandía, me prohibió el mango. El mango es un excelente nutriente y una excelente fruta para los diabéticos. Tiene una sustancia que se llama mangiferina, que sostiene que la glucosa no se trepe demasiado en sangre. Las frutas fueron creadas con sabiduría. Y mi profesor decía, donde yo vea que tienes un paciente diabético que no le das fruta, yo te quito la certificación, loco. Le digo, pero ¿por qué, profe? Porque uno de los alimentos más nobles, uno de los alimentos, recuerdan ustedes cuando se iban con sus papás a visitar a los enfermos al hospital, ¿qué compraban afuera en el hospital? Yo me acuerdo clarito, unas fundas de papel, uvas con manzanas. Porque es la comida más sana. Pero eso ni un diabético puede comer. ¿Saben lo que decía el profe? Decía, si un diabético no puede comer uvas, no puede comer mangos, no puede comer sandía, está mal manejada su enfermedad. Porque los alimentos tan sanos como estos no deberían hacer daño a nadie. Entonces, lo que está mal manejado es el diabético, hombre. ¿Estamos claros? Perfecto, quiero explicarles algo. A ver, vamos. Aquí nosotros tenemos, hagamos el ejemplo que tenemos unas uvas. Aquí están las uvas. Si una persona se come las uvas, ¿va a subir la glucosa en sangre? Claro, no está mal que suba la glucosa, pero en parámetros normales. Entonces, cuando ya comemos algo que tiene azúcar, carbohidratos, fibra, esta glucosa tiene que entrar al músculo y esta glucosa tiene que entrar al hígado. Para que los niveles de glucosa en sangre normalmente estén entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro. Es decir, vamos bien. Ahora pasa algo interesante. Cuando ustedes vieron en el estudio que la gente comienza a hacer una absurda y ridícula dieta keto, cuando comienza a consumir más grasa, la grasa se comienza a depositar de manera ectópica. ¿En dónde? En el músculo y en el hígado. Y cuando esté en el hígado, usted sabe cómo se llama, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? ¿Grasa qué? Grasa ectópica, pero se llama hígado graso. ¿Qué pasa cuando eso sucede? ¿Qué pasó en el estudio? Lo que explica en el estudio, en el abstracto y lo que explica en el estudio, en las conclusiones. Que cuando la persona come uvas o come mango o come sandía, la glucosa comienza a aumentar en sangre, como vemos aquí. Pero cuando quiere entrar dentro del músculo, ya no puede. Cuando quiere entrar dentro del hígado, ya no puede. Entonces, el problema no es la fruta. El problema es que este bendito paciente sigue comiendo todo, pero poquito. Por lo tanto, tiene grasa en el músculo y en el hígado. Y por más que el páncreas trabaja para presionar a que se abran las puertas con el toque de la insulina, estas no abren y eso se llama resistencia a la insulina. A ver, doctor, entonces, la resistencia a la insulina no son por los benditos carbohidratos. No es que la fruta me se dañó. No lo digo yo. Lo dice la ciencia. Vamos a ver. Este es un estudio del Departamento de Medicina Interna de la Escuela de Medicina de Yale. Y es muy interesante en Connecticut, Estados Unidos. Miren lo que dice. Las concentraciones de lípidos dentro del músculo, las concentraciones dentro del músculo de grasa, miren lo que dice. Las concentraciones de lípidos intramio, mio, músculos celulares, células del músculo, se correlacionan con sensibilidad a la insulina en humanos. Un estudio de espectroscopía, resonancia magnética nuclear, de una hora. Dice, en estudios recientes en biopsias de músculo, se han presentado una relación muy estrecha entre los lípidos que contiene el músculo con la resistencia a la insulina. Ahí está en el sumario del estudio, o en el abstracto, o en el resumen. ¿Y usted se está mandando un montón de grasas con la dieta keto? Pero igual, doctor, la glucosa está baja. Ya. Coma una fruta. Coma una sandía. Y cómase arroz. Y me cuenta cómo está la glucosa. Bueno, no nos dejemos engañar con gente que es espectacularmente para hablar y para convencernos, si no hay atrás ciencia, estudios, que tienen que dar realmente qué es lo que debemos hacer. Vamos a ver la siguiente, por favor. Esta es revista de diabetes, Universidad de Yale. Esta, en cambio, es el mecanismo de la grasa o ácidos grasos, ¿sí? En la resistencia a la insulina en humanos. Lo que se hizo igual fue ver el mecanismo de los lípidos que causan resistencia a la insulina en humanos. A ver, vuelvo a repetir. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Llámanos o visita nuestra página web. Yo te cuido. ¿Qué es lo que sucede? La grasa que se deposita aquí, la grasa que se deposita en el hígado, por más que el bendito páncreas está, toca y toca la puerta y produciendo grandes cantidades de insulina, no se abre, el momento que no se abre, aumenta la glucosa aquí y la gente dice, ahí está, doctor. Las uvas me subieron la glucosa, doctor. ¡Uy, la sandía me hizo daño! ¿Qué sandía? ¿Qué uvas? Son alimentos sanos, siempre y cuando el azúcar esté metido en la fruta, no jugo. ¿Sí estamos claros? En otras palabras, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué habla la evidencia? La grasa. Ahí está. No lo digo yo. Universidad de Yale. Y revistas científicas muy interesantes como revista clínica de investigación y de medicina interna, hombre. No es cuento. Vamos a ver la siguiente, por favor. Quiero que ustedes vean. Vamos a ver. Ok. En adolescentes es igual. Efectos de la infusión intravenosa de lípidos. Se les meten grasa a través de la sangre. Dice, la noche en el contenido de lípidos intramiocelulares y la sensibilidad a la insulina. Lo que hicieron fue meter grasa en el músculo y luego ven que viene la insulina, quiere tocar la puerta y no se abre porque se produce resistencia. Porque como está lleno el músculo de grasa, no deja entrar ni a las uvas ni a la sandía, no deja entrar a nadie. Y por tanto, la glucosa comienza a aumentar en sangre. Si usted es un diabético que le han prohibido todas las frutas, oiga, yo consideraría buscar una nueva opción. Nuestros pacientes en medicina estilo de vida, ustedes los han visto varias veces, comen fruta a discreción. A ver, solo le hago un ejemplo que yo no voy a responder. De este relajo que está aquí, si se come uvas, sandía o mango, ¿qué quitaría de aquí, de todo esto, para que la gente pueda comer uvas y no le suba la glucosa? Sí tiene la respuesta, ¿no? Esa pregunta la vamos a hacer en Facebook. Ahí está, en nuestra página de Facebook. ¿Qué quitaría usted de este gráfico para que se pueda comer frutas? Vamos a ver cómo son las respuestas. Hoy va a salir en nuestro Facebook, así que usted pueda responder. Vamos a ver, siguiente estudio. Vamos. Entonces, perdón, en este estudio dice, los adolescentes sanos, una elevación aguda de ácidos grasos libres en plasma, con una infusión, se acompaña de significativos niveles de grasa en el músculo y reducciones del trabajo que la insulina puede hacer en sus músculos. Como la insulina no puede trabajar en el músculo, no mete la glucosa, ¿dónde cree que aumenta? En la sangre, pues. Vuelvo a repetir, si usted es un diabético, que le prohibieron las frutas, piense bien. Posiblemente, como decían mis maestros, no está bien manejado. ¿Que la diabetes es reversible? Sí. ¿Que la diabetes puede dejar de usar la medicación? Sí. ¿Que la diabetes puede evitarse ceguera, infarto, insuficiencia renal? Sí. Porque la diabetes no es hereditaria. La diabetes es una enfermedad que está hecha, que se produce no por la genética, la genética ya 5% ya, por los malos hábitos. Y las nuevas tendencias en nutrición, basada en evidencia, en medicina, el estilo de vida basada en evidencia, se sabe que se puede revertir eso. En otras palabras, hay demostraciones claras de que la tolerancia al azúcar, es decir, que se deje meter la glucosa, el hígado, que se deje meter el músculo, la glucosa, en individuos sanos, se vio afectada por administrar una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas, mientras mejoró cuando se siguió una dieta alta en carbohidratos y baja en grasas. ¿Saben lo que está diciendo? No haga dieta keto, se va a morir. No haga dieta keto, se va a enfermar. Si usted quiere más información, tanto en nuestras redes sociales, sobre todo si usted está en YouTube y está viendo esto en YouTube, suscríbase y llámenos o escríbanos para mejorar su salud. Espero haberles dado una excelente noticia para todos aquellos pacientes que en los hospitales dicen, a ver los crónicos, ¿dónde están los crónicos? Qué feo ser llamado crónico. Y qué feo que cada vez que vaya a la farmacia, a la consulta, salga con la farmacia de pastillas. Y esto se puede cambiar. Ahí esperense. Aquí están los números si quieren más información. Ya regresamos. Queridos amigos, gracias. Gracias por seguirme en YouTube. Si le gusta este contenido, denle like aquí, exactamente aquí. Si usted quiere más información, suscríbase y denle a la campanita para que le llegue la suscripción y esté atento al contenido que vamos sacando. Pero si quieres tener más información de lo que estamos procesando y de lo que estamos sacando, píquele aquí. Gracias por seguirnos en YouTube. Gracias. 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 Gracias.